como esta gente de youtube estamos aquí con un nuevo vídeo esta vez para el canal esta vez de de una cosa que les quería decir y les quería mostrar pues un lunes creo que era un lunes un jueves no sé lo había dicho que el viernes iba a ser un vídeo y pero no puedo hacerlo así que hoy entonces yo me quedé con la intriga de eso entonces quiero quiero hacer un nuevo vídeo quiero mostrarles dos nuevas máscaras dos nuevas máscaras y decirles una cosa para otro vídeo si va a ser el viernes así que pues bueno no sé solamente les iba a decir eso solamente eso bueno aquí estamos con las máscaras yo en el anterior vídeo yo había solamente las de freddy y las de mangle pero ahora ya tengo boni y chica entonces les voy a decir cuál pertenece a quién cuál pertenece a cuál perdón esta es la de freddy freddy esta me pertenece obviamente a mí a monroy eh bueno estamos con este mangle me pertenece a brian un gran amigazo es un amigo es muy buen amigo mío entonces aquí le puse una las orejas muy largas geniales y también es para un buen amigo un muy buen amigo llamado martín aquí está el prototipo aquí está chica para carolina 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 ¿no? ¿qué tal? y listo solamente les quería meter esto la familia de los de los de los freddy la familia toda la familia de los freddy me falta me falta me falta me falta los freddy me falta golden boni no perdón golden freddy eh Foxy Puppet Baron Boy cuatro más me faltan esos aunque son seis niños muertos bueno y aquí vamos con la otra cosa que les iba a decir bueno entonces la cosa que les iba a decir es que yo iba a hacer especial cinco suscriptores pero como saben no pude hacer el especial que por ciertas cosas así que va a ser y como no pude hacer eso fui a la tablet a ver cosas mías y vi que tenía seis seis suscriptores seis amigos seis entonces quería hacer el especial seis suscriptores especial seis suscriptores y para para que os piqueis conmigo es que hablé así para que se promueva el video para que se pueda hacer el video ustedes yo lo voy a dejar aquí creo que es acá esperen creo que es por acá bueno creo que es por acá que que en los comentarios yo voy a escribir y ponganme un reto todos mis seis suscriptores van a escribir por eso o sea tú y los otros cinco tú y los otros cinco van a escribir un reto yo de esos en el otro video yo en el especial yo voy a elegir cualquiera a la viola a la bimbombao y voy a hacer ese reto solamente les quería decir eso ya saben y bueno chao